Un sujeto de apellido Segura Angulo, quien estuvo en fuga desde febrero anterior tras los operativos en el caso Fénix, ya está en el país, luego de que este martes fue extraditado con dos hombres más de apellidos, Garros Núñez y Núñez Jiménez, quienes al parecer eran sus hombres de confianza. Estos tres costarricenses fueron detenidos en Chiriquí, Panamá en abril anterior, en una operación denominada Quijote, por supuesto blanqueo de capital luego de una compra de una propiedad en San Lorenzo. Tras esa detención, este martes se realizó el operativo de extradición realizado por agentes de la Oficina Central Nacional Interpol, San José del OIJ, en conjunto con agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica del OIJ. El organismo de investigación judicial realizó una barrida policial en la zona sur que se relacionaba con una investigación de lavado de dinero que implicó la detención de una gran cantidad de personas, la incautación de muchísimos bienes y el decomiso de mucho dinero en efectivo. En esa oportunidad, no obstante, algunas de las personas que eran objetivos de las indagaciones no fueron ubicadas en los sitios en los que teníamos prevista su localización y esa circunstancia determinó la necesidad de que el organismo de investigación judicial por medio de su oficina de Interpol gestionara una orden de captura internacional contra todas las personas que no habían sido localizadas. Precisamente a partir de esa circunstancia y de coordinaciones que nosotros ejecutamos para con la policía panameña, recibimos datos que indicaban que el 12 de abril de este año, tres personas que estaban directamente relacionadas con la operación que desarrollamos en nuestro país, habían sido aprendidas por la policía panameña. Y se trataba de los sujetos de apellido Garro Núñez, Segura Angulo y Núñez Jiménez. Y a partir de esa situación, por medio de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, se gestionó la extradición de estas tres personas. Y hoy, precisamente, estamos materializando las resultas de las acciones que hizo el organismo de investigación judicial y las gestiones que desarrolló la Fiscalía General. Y precisamente por esa circunstancia, hoy hubo un desplazamiento de un avión de seguridad pública hasta el aeropuerto Gelaver, ubicado en Panamá. De ese aeropuerto colectamos o recogimos a las tres personas mencionadas, o sea, Garro, Segura y Núñez. Las tres fueron transportadas por personal de Interpol hasta nuestro país, aterrizaron en base 2 en el Juan Santa María y de este lugar se inició un desplazamiento hasta las sedes judiciales, donde por parte del Ministerio Público se les van a trasladar cargos y posteriormente se van a valorar la petición de medidas cautelares. Por lo que se está a la espera de las medidas cautelares. Esta es una operación, y me refiero a la extradición y al traslado y desplazamiento de estos tres sujetos, que ha coordinado la oficina de Interpol de OIJ, el Servicio Especial de Respuesta Táctica, las unidades de cárceles de San José y además hemos contado con un apoyo muy importante del Servicio de Vigilancia Aérea y, por supuesto, del Ministerio Público. El desarrollo, el asunto está en trámite, tenemos un desplazamiento de alta seguridad, de mucha complejidad operativa y que va a finalizar con el ingreso de estos sujetos a las celdas donde se van a mantener bajo custodia de la Policía Judicial hasta que logremos su ulterior ingreso al sistema penitencial. Segura Angulo es un empresario de Pérez Celedón, sospechoso de legitimación de capitales y debido a su hacienda ubicada en Pedregoso con el nombre Fénix, así le denominaron a este caso. Las autoridades informaron que se comisaron casi 7 mil millones de colones en dinero y a esto hay que sumarle todos los bienes muebles e inmuebles en custodia. La investigación comenzó en el 2019 cuando se dio una alerta financiera por un comportamiento de riesgo. El martes 22 de febrero se realizaron 18 allanamientos con la participación de más de 600 personas. El OIJ informó que las actividades del grupo criminal eran ganadería, venta de llantas, perfumería, lubricentro y bar-restaurantes. En los operativos se comisaron armas de alto calibre, homenaje de casa como 15 pantallas, refrigeradoras, cocinas, 1.416 aros de lujo, 3.416 llantas y 23 inmuebles en el Registro Nacional. También se suman 49 vehículos de lujos, camionetas, cuadraciclos, remolques y otros. De estos, 28 ya fueron decomisados. Además, 1.253 cabezas de ganado, las cuales generaron 941 millones de colones por medio de las subastas y 4 caballos decomisados, los cuales son de alto valor. El líder del grupo lo consideran una persona reconocida en este cantón. Cabe indicar que las autoridades informaron que durante las investigaciones no se encontró ningún gramo de droga en este proceso. Este caso se trataría de un delito de encubrimiento que sugiere que el dinero proviene de tráfico de drogas, vinculado con organizaciones internacionales por la magnitud del dinero encontrado. La etapa de investigación continúa y todavía está pendiente la detención de la esposa del hombre de apellido Segura, el empresario, quien se mantiene en fuga.